Un equipo de científicos chinos ha logrado clonar por primera vez a dos primates genéticamente idénticos con el mismo método que se usó para crear a la oveja Dolly en 1996, según un estudio publicado hoy en la revista especializada Cell. Estos primates, dos macacos de cola larga, fueron creados mediante una transferencia nuclear de células somáticas, es decir, a partir de células del tejido de un primate macaco adulto, en un procedimiento llevado a cabo en el Instituto de Neurosciencia de la Academia China de Ciencias en Shangai, China. Así, hace ocho semanas una macaco hembra dio a luz a un clon, creado a partir de células de tejido, la misma técnica con la que se creó a la famosa oveja Dolly. Diez días más tarde nació un segundo mono, idéntico al primero, en el mismo centro los dos clones, llamados Son Son Yuahua, están vivos y sanos, aseguraron este martes en una conferencia telefónica los investigadores chinos. La principal razón para clonar a estos primates es porque son muy cercanos a los humanos evolutivamente y pueden ayudar en tareas de investigación de enfermedades cerebrales, cáncer o trastornos metabólicos, explicó el neurobiólogo Mu Ming Poho, del equipo científico de clonación. Preguntado por si su equipo estaría interesado en aplicar esta técnica para clonar humanos, el investigador descartó la idea y aseguró que no tienen intención de hacerlo. Gracias a este avance, ahora es posible crear poblaciones de investigación de monos idénticos y personalizados, que según Poho y sus colegas reducirían la cantidad de primates utilizados en los experimentos de laboratorio. Somos muy conscientes de que la investigación futura con primates no humanos en cualquier lugar del mundo depende de que los científicos sigan normas éticas muy estrictas, concluyó Poho. Intentos anteriores en las últimas casi dos décadas, ha habido científicos de todo el mundo que han intentado clonar primates no humanos sin éxito. De hecho, a finales de la década de los 90, los científicos crearon un gemelo de mono artificialmente, tetra, dividiendo un embrión, un proceso que no se puede usar para clonar animales adultos y que no se puede repetir para crear copias clónicas idénticas. En el caso de la clonación a través de la transferencia nuclear de células somáticas, los investigadores cortan el núcleo de un óvulo e insertan un núcleo de la célula del individuo que quieren clonar. El resultado es un embrión con material genético idéntico a la célula del donante y es una técnica que puede llegar a producir numerosos animales exactamente iguales. Este es un procedimiento muy difícil y delicado, aseguró Poho, que se pasó tres años perfeccionando este cambio nuclear con sus colegas. Durante la investigación, los científicos transfirieron 181 embriones que contenían núcleos de células donantes adultas a madres sustitutas, pero solo en 22 casos se produjo el embarazo. Aunque dos primates nacieron por cesárea, ambos fallecieron, probablemente por insuficiencia respiratoria, en 30 horas. Para los clones que se originaron en el tejido fetal, 79 embriones produjeron 6 embarazos, de los que únicamente nacieron Song Song Yuahua. Un proceso aún muy ineficiente en esa especie, por lo que queda mucho progreso por hacer, reconoció el investigador chino. Los científicos planean continuar mejorando la técnica, que también se beneficiará del trabajo futuro en otros laboratorios, y monitorear el desarrollo físico e intelectual de Song Song Yuahua. Las crías actualmente se alimentan con biberón y están creciendo normalmente en comparación con los monos de su edad.